Dios te bendiga de tu hermana y amiga con otras palabras para que el Señor sea glorificado y como tema de esta plática le puse en busca de los descarriados intenso oye hombre hablemos cara a cara que te pasa pareces un juguete de cristal que por cualquier descuido se puede quebrar fui al patio y busqué esta rosa y tenía otros pétalos pero se le desprendieron cuando la cogí la palabra del Señor dice que el hombre como la hierba son sus días que es como la flor del campo que hoy está y mañana no está la hermosura de esta flor miren que bonita se le cayeron los pétalos cuando simplemente cuando la cogí oye hombre si acaso te preguntan si eres feliz tienes la valentía aún de sonreír sabiendo el vacío que hay en ti nosotros vivimos en este cartucho este cartucho no es para siempre y yo te pregunto al igual que esta flor se les prendieron los pétalos simplemente cuando cuando la toqué para cortarla y traerte esta enseñanza te quiero hacer una pregunta para que tú me dices en ella sabes tú cuánto tiempo te queda sabes tú cuál va a ser el último día de tu vida yo tampoco lo sé no lo sabemos es por eso que Dios insiste en que te acerques a Él es una insistencia no de parte mía es una insistencia de parte del Señor oye hombre que al borde de la muerte has estado recuerda que eso aún no ha terminado que tienes que dar cuenta ante el creador oye hombre no ves que pasa el tiempo y tu vida se extingue se te acabaran los días si acaso te preguntan si eres feliz tienes la valentía aún de sonreír sabiendo el vacío que hay en ti cuánto te queda tú sabes la cantidad de gente que se acuesta y no amanece estás escuchando tú sabes la cantidad de gente que sale por la mañana a sus respectivos trabajos y no regresa yo no te estoy metiendo miedo tú sabes que este es el pan nuestro de cada día tú lo ves en las noticias tú lo escuchas es más la muerte le ha tocado a la puerta a muchos de nuestros familiares muchos de ellos no estaban preparados pero sin embargo un día como hoy el Señor sigue insistiendo dándote la oportunidad que tú prepares tu vida que tú te anotes en el libro de la vida que lo acepte para que sea anotadito allí para cualquier cosa que pase sea que Cristo venga o sea que nos toque partir de esta tierra tu vida esté en las manos del Señor pero mientras eso pasa una cosa o la otra mira la rosa tres pétalos cuánto tiempo te queda a ti cuánto tiempo analiza reflexiona el tema es en busca de los descarriados yo por ahora no me puedo tirar por ahí a la calle y predicar por ahí a día este siniestro no lo puedo hacer pero Dios me ha bendecido con esta herramienta de la internet para decirte que Cristo viene ya para decirte que nuestra vida es como esta rosa dos pétalos dos uno de ellos si lo puedo ver está quemadito está bien quemadito parece que el sol la azotó ¿qué te ha pasado? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando con tu vida? te estás marchitando tú lo sabes te estás marchitando tu vida se te está acabando un pétalo ¿cuánto tiempo te queda? esto no es un mensaje teológico esto no es un mensaje que te voy a llevar a la escritura a darte una carretita por ahí de Génesis a Apocalipsis no esto es un mensaje directo a tu corazón directo a tu conciencia pregúntate ¿cuánto tiempo te queda? ¿qué va a ser de tu vida? ¿qué va a ser de tu alma si continúas descarriado? si continúas fuera de redil si tu nombre no está escrito en el libro de la vida ¿qué va a ser de tu vida si viene una catástrofe que tú sabes y lees te vas a ir al libro al 24 a Mateo capítulo 24 y tú puedes leer parte de lo que está aconteciendo ya no es exageramiento mío no es insistencia mía porque yo quiera perder mi tiempo no, es que te amo quiero que estés listo por una cosa o la otra un solo pétalo el tiempo es corto ¿cuánto tiempo te queda? oye hombre tienes que decidirte para siempre recuerda lo que importa es el presente acéptalo ¿qué te pasa? si acaso te preguntan si eres feliz tienes la valentía aun del sonreír sabiendo el vacío sabiendo el vacío que hay en ti ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? yo soy Jesús que te forme de la nada y no ves que estoy llorando por tu alma ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? no esperes no esperes a que llegue este momento que una enfermedad que una enfermedad azote tu cuerpo y termines tú sabes las consecuencias no esperes tener un accidente fatal no esperes que venga una catástrofe y pierdas la vida en esa catástrofe yo no te quiero meter miedo es que es así es que al igual que esta rosa estaba llena de belleza llena de pétalos muchos muchos pétalos uno por uno uno por uno fueron desprendidos y esto fue lo que quedó y esto también se va a sacar no esperen más Cristo viene en busca de los descarriados con una palabra sencilla una palabra que a tu niño puede entender no es tiempo de perder no hay tiempo que perder el tiempo es corto no esperes más acepta a Cristo como tu salvador buscuna iglesia congregate sílvele el único que quiere para ti es bendecirte el Señor lo único que quiere darte es vida eterna no te quiere lastimar al contrario te quiere rescatar de las garras del enemigo de las almas así que Dios te bendiga Dios te guarde y te dejo con esto mira el hombre es como la flor del campo que hoy está mañana no muchos pétalos mucha belleza mucha fue desprendida se quedó así te pregunto antes de darle terminar este video ¿cuánto tiempo te queda? ¿cuánto tiempo te queda? Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga